Para hoy se viene promoviendo una mesa de diálogo entre el director del hospital Hernán Villacaque Rojas y los médicos en Huilga, a fin de solucionar la medida de fuerza que mantienen por la dirección del nosocomio. La huelga nacional indefinida a cargo de la Federación Médica Nacional fue levantada el día 14 de agosto. El día 15 aquí los señores médicos tuvieron una reunión en la cual acordaron continuar con la huelga local, así menciona el documento dirigido por el señor Montoya, donde menciona que ellos van a continuar porque no están de acuerdo con la designación de mi persona. Ante esta situación yo siempre les he llamado al diálogo, a conversar, y frente a esto ya he mandado una solicitud a la Defensoría del Pueblo, un oficio, invitándolo para el día de mañana a las 9 de la mañana en el hospital a una reunión, para que ella sea la mediadora, en este problema si podríamos llamarlo así, entre el cuerpo médico y el director del hospital. La reunión se desarrollará a partir de las 9 de la mañana con la intermediación de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido voy a acotar el último diálogo, y luego, si es que no se llega a un acuerdo, voy a tener que sacar una resolución declarando ilegal a esta huelga, y tomar las medidas respectivas, como es del descuento por los días no elaborados, y pasarlos a un proceso administrativo. Creo que la población no puede, de alguna manera, quedar sin atención, y creo que ahí, de alguna manera, se está faltando a la ética y al juramento que ellos tienen de defender y salvaguardar la vida del paciente. Villacaque advirtió que en caso que no atienden este pedido de diálogo, iniciará con los descuentos y las sanciones administrativas en vista de que se encuentran en huelga desde el 15 de agosto. Bueno, si nosotros estamos más o menos, tenemos un ingreso de casi 5.000 soles diarios, entonces es una suma muy fuerte, es más de 150.000 soles que se ha perdido en un mes, y en ese sentido, pues, también va contra la recaudación que debe tener nuestro hospital, que tiene muchas necesidades. Entonces, en esa situación, una vez más, yo les convoco públicamente que asistan a esa reunión en la dirección, y conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, que tiene que defender los intereses de la población, y ella va a estar de mediadora para llevar a cabo esa reunión, y si ellos se mantienen, ya vamos a tomar ya los procesos disciplinarios, y también los descuentos conforme a ley. ¡Gracias!